Hablando de más No estás abriendo un arca que es mejor cerrar Con penas el pasado sin saber que haya detrás No estás hablando de más Te estás metiendo en cosas que hay que ignorar Preguntas del pasado que es mejor opinar O hablas solo por hablar Esta vez gusta con sinceridad Sin temor en tu vida me has de contar O antes de sentenciar Estás hablando de más Y en algún momento debes de callar No harás quien pueda la piedad de tal O hablas solo por hablar O esta vez gusta con sinceridad Sin temor tu vida habrías de cojar O antes de sentenciar Sin temor en tu vida me has de contar O antes de sentenciar Estás hablando de más Estás hablando de más